Música Bueno amigos, aquí nos encontramos en el desfile de la fiesta de reubicación número 1 Aquí podemos ver que los enmascarados están bailando al ritmo de la cumbia Vaya pues Y de allá podemos observar que están las lindas cachiporras Con la banda amiguitos tibios Y que bonito como se está llevando a cabo esto Para que ustedes puedan observar Bailen, bailen Y podemos ver como bailan todos los niños Esto está espectacular Para que ustedes tengan una idea de como se divierten aquí en la fiesta de El Uno Y aquí podemos ver las lindas señoritas cachiporras que están bailando Y allá pueden observar ustedes amigos que está la banda amiguitos tibios Y también la viejada que está también disfrutando de esta fiesta Fijo Bailen Cachetique siempre, el pabo con todos los chaldantes Eudicampo, como estamos viejo? Todo rico, todo rico Todo nice Hola que tal amigos, sean bienvenidos a un nuevo video En esta oportunidad nos encontramos en el desfile de la finalización de la fiesta de reubicación número 1 Va a haber car show, van a haber bandas musicales Una infinidad de cosas que tienen preparados los chicos de la disco de reubicación número 1 Así que comenzamos con este video, bienvenidos ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 que vamos todos y que venimos y que adentramos con todo lo que se llama esta energía y que vengan a disfrutar porque vamos a iniciar y ahí no hay detalles. ¡Gracias! Música 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 ¡Vaya puesta! ¡María! Música 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 ¡La viejada! Música ¡Vaya puesta! ¡Hagamos de vergués! ¡Vaya puesta! ¡De vergués! ¡De vergués! ¿Dónde está la gente de Beverly Hills? ¡Vaya puesta! ¡Vaya aquí está la viejada señores! ¡Esta es la viejada de reubicación número uno! ¡Disfrutando al cien! ¡Masadito señores! ¡Vaya! Podemos ver aquí están todos los enmascarados ¡Disfrutando de lo que es este grandioso desfile! ¡Miren este! ¡Qué bonito! ¡Mira! ¡Qué guapo! ¡Qué elegante! ¡Qué guapo! ¡Mira qué elegante! Bueno es lo que se puede apreciar aquí amigos en el desfile de reubicación en el cierre del marco de sus fiestas compatronales ¡Aquí podemos ver que estos están divirtiendo de lo mejor! ¡Miren ahí tienen el whisky! ¡Miren el tirulazo! ¡Qué guapo! ¡Vaya pues! ¡Vaya pues! una bailadita pues de vuelta baby ahí estamos esto es lo que se puede apreciar aquí en reubicación señores lo mejor de lo mejor de lo mejor con todos los poderes viejo por todo disfrutando de la fiesta del cierre en este desfile al 100 es de estar disfrutando claro las mejores fiestas de calatelango las mejores fiestas de chalate aquí estamos en reubicación 1 claro al 100 amigos aquí tenemos esta preciosura vaya miren como se disfruta bailando al ritmo de la cumbia ah no ¡Gracias! 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 Así que hay que aprovechar esta fiesta Hoy es tremendo baile también Pero estamos viendo que ellos están disfrutando siempre antes ¡Gracias! ¡Gracias! Un saludo mi amor, Maribel, tú eres la única, te amo. ¡Vaya, pues! ¡Haleo, presidente! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.